La gran pregunta es por dónde comenzar, ¿por qué? Esta es la tercera ronda de diálogos en Barbado que puede extenderse, dice, hasta mañana, porque hubo mucha tensión en el día de hoy. Se filtró por parte de la delegación de Guaidó. Inclusive la cadena CNN señaló que le filtraron que hay una propuesta de elecciones en la mesa de diálogo en Barbado. Pero no se sabe cómo, cuándo, ni dónde pudiera implementarse todo esto. Pero lo primero para los dos, la misma pregunta, ¿cuál es la lectura de ustedes de esto que está ocurriendo en Barbado? Bueno, la lectura es muy sencilla, pienso yo. Realmente todos nuestros aliados internacionales, 50 y pico de gobiernos democráticos, nos han estado pidiendo, recomendando que asistamos a este tipo de diálogo. Nosotros sabemos que estos diálogos parecieran no tener destino por la experiencia que venimos cargando sobre eso. Pero en todo caso no queremos hacer el papel de intransigentes, no queremos hacer el papel de recancitrante, de gente que se niega a conversar. Entonces estamos asistiendo al diálogo con la intención de buscar, en la medida en que esto sea posible, no estamos muy optimistas, pero en la medida en que esto sea posible, buscar una salida democrática, pacífica, que le ahorre a Venezuela traumas y derramamiento de sangre. Sin embargo, no se nos escapa, porque no somos tan tontos, que el gobierno lo que está tratando es de ganar tiempo. El gobierno está en una situación desesperada. Tapar el informe de la Bachelet y tapar el caso de Acosta Arevalo. Exactamente, y tapar el gran resquebrajamiento que tiene el gobierno. El gobierno hay unas fisuras cada vez más notables y cada vez más profundas. Ahora, si en el caso de que pudiera haber una salida electoral, nuestras condiciones son muy sencillas. Tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral, tiene que haber un nuevo registro electoral, tiene que haber una supervisión internacional, tiene que haber un conteo manual. En un momento que Guaidó habló del TIAR y Maduro ratifica a Vladimir Padrino López al frente de la Fuerza Armada y nombra al primo hermanísimo de Diosdado Cabello al frente del ejército. El militar de más poder ahora mismo es el primo de Diosdado. Ahora, ahí hay que ver varias cosas. El TIAR, nosotros no estamos en el TIAR porque el gobierno de Chávez nos sacó del TIAR. Y de la DEA y de muchas cosas. Yo trabajo con la Organización de Estado Americano, la representación mía es en la Organización de Estado Americano. Tú dijiste, el intro dijo que la crisis interminable de Venezuela. Nosotros tenemos hablando del mismo tema más o menos desde el 2011, más o menos. Aquí han habido conversaciones 2014, 2017, 2019. Y aparte de lo que tú dijiste del informe de la Bachelet, que es demoledor, porque el informe es demoledor, y además tiene una palabra que es muy aguda en el tema de ese tipo de reportes, que es la palabra sistemática. Cuando tú dices que hay asesinatos sistemáticos, que la tortura es sistemática, que todo el proceso de silenciamiento de la oposición es sistemático, ya tú dices que hay un récord en esa situación. Y ella lo hace desde el 2016, pero traza diferencias desde mucho antes. Aparte de eso, la OEA tuvo una sesión de su consejo, de su Asamblea General, y en la Asamblea General también se nos recomendó llegar a un proceso electoral, dentro de lo que dice la OEA de Venezuela, y con el apoyo de la inmensa mayoría de los países. Aparte del caso de la Bachelet, y aparte del caso del capitán Acosta, está el caso de Fernando Albán, que también lo tiraron por un balcón para abajo, y está el caso de que hoy las familias de los presos políticos, en la última semana, han estado yendo al DGCIN, porque no saben la situación en que están los presos, no saben en qué grado de tortura los tienen. No se sabe dónde estaba Duel, ¿no? No se sabe dónde estaba Duel, no se saben muchas cosas. Entonces, toda esa situación hace muy complicado el cuadro general y obliga al gobierno a sentarse. Vamos a dejarlo ahí, porque vamos a seguir con ustedes también, en el próximo segmento, pero vamos a escuchar lo que hablamos en el día de hoy con Diego Arria. ¿Cómo es posible que haya un señalamiento llamando o una tipificación de usurpador a Nicolás Maduro y se hayan sentado a negociar? ¿Eso no le da legitimidad a Maduro, que es lo que él busca, es ganar tiempo? Yo no sé cómo el gobierno colegiado de Juan Guaidó, que son, como sabe, Leopoldo López, Ramos Alú, Borges y Manuel Rosales, decidieron asumir una responsabilidad que en el fondo es de ellos, porque no creo que esto lo hayan discutido realmente con sectores más representativos que incluso ellos en el propio país. Si no, cuál, mi querido Oscar, lo que pueda tratarse allí no sería representativo del sentir del país, que yo veo que está muy en contra de lo que está planteado ahí. Pero, por otro lado, la otra pregunta es, ¿cuáles son las otras opciones? Yo no puedo creer, mi querido Oscar, que esta gente vaya a presentarse y soltar justamente los amarres que tiene de control sobre el país en una simple conversación, como si Noruega fuera un superpoder que pudiera imponerle al régimen venezolano condiciones. ¿Quién está presionando a Guaidó para que vaya a negociar? Pues mira, yo creo que es un gobierno colegiado. Yo creo que el principal del gobierno colegiado es Leopoldo López. El segundo es Guaidó, después tienen a Ramos y Borges y Rosales. Es un gobierno colegiado de partidos. No es un gobierno colegiado que represente la unidad nacional o Venezuela en general. Ese es el drama. Con lo cual, cualquier arreglo que se tome o que se llegue, que no tenga una suficiente representatividad, legitimidad, sería realmente, colapsaría completamente porque no sería aceptado. Ahora hay gente que está dispuesta a cualquier costo llegar a cualquier arreglo. Esa es parte también de la comunidad internacional. La comunidad internacional quisiera que el problema de Venezuela desapareciera. Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, también quisieran que se detuviera el éxodo venezolano. Hay toda clase de intereses dando vueltas alrededor nuestro. Pero al final está cuál es el interés nacional y qué precios estaríamos dispuestos a pagar para el rescate de la libertad. Pero en conclusión yo te digo, ser optimista, que los integrantes de las bandas criminales van a otorgar concesiones a los venezolanos que nos permitan tener una vía franca, abierta, transparente para rescatar la libertad, yo francamente, mi querido Oscar, no lo creo. Gracias. 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 Gracias.